Muchas gracias chicos, en este mediodía de lunes frente a la Municipalidad de Córdoba aquí tienen ustedes la imagen de la protesta que están realizando bueno, las personas que trabajan dentro de las ferias que estamos tan acostumbrados a ver en la ciudad de Córdoba que no han podido volver a trabajar durante la cuarentena bueno, eso es lo que están pidiendo justamente, que se autorice abrir las ferias en Córdoba para que puedan volver a trabajar, es lo que están esperando, ¿no? Así es, justamente, somos un negocio de cercanía, así que nunca tendríamos que haber dejado de trabajar a todo esto, bueno, seguimos insistiendo, pacíficamente siempre presentamos un protocolo al COE junto con la Municipalidad que después de 50 o 60 días el COE lo vio, lo revisó, pidió modificaciones esas modificaciones junto con Dirección de Ser y Mercado han sido presentadas al COE hace 10 días y todavía siguen en estudio, entonces no sabemos qué siguen, qué están analizando y teniendo en cuenta que en Buenos Aires ya hace un mes que se está trabajando la feria franca, entonces no tenemos explicación cuál es el motivo de que todavía estamos parados bien, así que bueno, están pidiendo volver a trabajar, son ferias que están ubicadas en diferentes lugares de la ciudad son ferias francas, las que venden alimentos, hay 7 ferias en Córdoba, cada una tiene un vacío todos los días, de martes a domingo, entonces son más de 200, 300 familias que vivimos de esto vuelvo a insistir, vendemos alimentos, somos negocios de cercanía y bueno, ese es el motivo son, somos los únicos mercados municipales que en este momento estamos parados porque el mercado norte, sur y de abajo están funcionando entonces es el disgusto que no tenemos explicación ni hay motivo como para que sigamos parados gracias bueno, esto está pasando ahora, aquí frente al Palacio 6 de Julio en el centro de Córdoba están protestando la gente que tiene las ferias de alimentos que vemos tradicionalmente aquí en Córdoba, que están pidiendo volver a trabajar luego de la cuarentena ya volvemos en un ratito